Ya estamos de regreso acá, me imagino que están enfocados en mí, no están viendo el pantalón de la muchacha sin comer, ¿verdad? Kimberly, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Diosito. Tenía un pendiente, dije, ¿cómo estará Kimberly? De verdad, venía en el camión y yo, ay, esta muchacha, ¿cómo estará? Porque ya sabes que no estuviste el programa pasado. Yo también me vine en camión, ¿eh? Yo también me vine en camión. Sí, pero yo me vine en un camión de los nuevos. De los nuevos. No, es que la verdad, la semana pasada... ¿Lo qué? Lo que es, la semana pasada no pude venir porque... Teníamos un pendiente. Un camión se me atravesó y en el camión que venía, pues, chocamos y se me hizo tarde y no pude llegar. ¿Ven? Y ahí está la explicación para la gente que preguntó. Hubo gente en el Facebook que ve, ¿qué pasó? Siempre sí la corrieron y no sé qué. La gente que nos felicitó porque no estaba, pues, se fregaron porque ya regresó. Sí, no. Y es que luego hay gente que vea... Kimberly, es que la gente siempre está criticando, de verdad, que la gente que sí estás... De verdad, que sí estás porque estás gorda, que sí estás... ¿sí o no? O sea, que porque no tienes curvas y no sé qué. Sí, no, te miran y... ¿porque estás gorda? Ya, ya eres una gordota y... ¿Te adelgazas? ¿Te adelgazas? No, 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 se hizo la lipo, ya se quitó todo lo que tenía, fresona y... Aprende, allá viene doña Queca, mira, ella... Se adelgazas, lo dice que está tan enferma, se ve rara, ¿verdad? Si uno no se maquilla, si uno no se maquilla, se quiere ver así natural, dicen, ay, sí, que es floja, que es fodonga, que es rara. Y se maquilla uno mucho, dicen que es no sé qué. Que se pasan de pintura, que son bien exageradas. ¿Dónde la pago? Oye, no, Kimberly, doña Queca, venga pa' acá. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué va llegando hasta ahorita? O sea, ya acá está lejos. Ya comimos y todo, aquí en el Apobino, de una pasta luciana ensalada. Ah, no me guardó nada. Rifaron hornos de microndas y todo. No me diga eso porque se... Ay, que no llega temprano. Ya, ay, no me diga eso, que no alcancé. No, doña, venga pa' acá, mira, aquí está. No, no, pues mire, ¿qué voy a andar haciendo yo así todo? Les traigo mi lugar, les traigo mi lugar. No, ¿qué voy a andar haciendo yo y todo fea? Doña Queca, ¿ya está lista pa' este Día de las Madres? Ya, de veras que sí, ya estoy esperando a ver que... La veo, oiga, la veo que viene hoy como estrenando zapato y todo, ¿eh? Ah, ya ve, pues es que estaban bonitos allí, los agarré en el changuis también. Hermosísimos, ¿eh? ¿Dónde los compró? ¿Es un rojo gastado o es rosa? Pues es que me dijo la muchacha que los limpiaron así con acetona. Entonces se le cayó como el brillo. Con color, con color, yo creo que los limpiaron. Miren, si se fijan, de acá atrás son rojitos, pero acá ya le baja el brillo. Están... Miren los míos, yo traigo nuevos que voy a patrocinar ahí todo. Ay, Diosita Santo. Son de los buenos, Doña Queca. Miren, ¿quién fue usted? Son de los Toms con Z, son imitación. Póntelos, póntelos. Son de los caros, ¿eh? Son, se ven buenos. ¿Y qué cree? ¿Qué pasa? Cuatro abonos, Doña Queca. ¿En cuatro? ¿Dónde? Los cuatro abonos. ¿Con cuatro? ¿Es cundina de Toms? Es cundina de Toms con Z al final. Toms. Son las imitación. Son las imitación. Oiga. Razón. ¿Qué pasó? La gente está preguntando que por qué nos corrieron. Doña Queca, no diga eso. Sí, cómo no. Yo lo que le... Doña Calle, espérese, Doña Queca. Cuando usted le pregunte que por qué ya no está en la radio en la mañana, usted tiene que contestar. Es un ciclo que se... Que se cerró. Se cerró. Miren, la muchacha en la baba. Qué bárbara. Estoy andando pensando en la comida. Trae hambre. Doña Queca. Oiga, entonces... Usted diga así, ¿cómo va a decir? Apréndaselo. Es un ciclo... A ver, pregúnteme, vamos a hacer... A de cuenta. Doña Queca, ¿qué pasó? Ya no las oigo en la mañana a usted de la maruja. Ay, mi hija. Ya no está en el radio rama. Lo que pasa es que fue un ciclo, ya se cerró. Pero más real, doña. Usted tiene que concentrarse así, a de cuenta, darle cara seria. A de cuenta, concentrada así y usted muy segura. Es un ciclo que se... No haga cara de que es un ciclo. No, 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 pajaré. Concéntrese. Doña Queca, ¿qué pasó? ¿Ya no está en la mañana en el programa? Pues es un ciclo que se cerró, mi hija. Pues ya ni modo. La veo muy contenta, doña Queca. ¿Qué proyectos tiene, doña Queca? Mire, ahorita estamos a ver si nos vamos a Tijuana a ver algo. Allá vender pipitores afuera de la central. ¿Por qué allá vender las pipitores y no aquí, doña Queca? Ah, porque allá como ya ve que están reparando, pues allá se hacen colonas. Ahí, pues ahí vendemos pipitores. Esas colonas son las que le ponen a los muertos en el panteón. Ah, mire. ¿No? ¿No son esas? No, pipitores, dije. No, colonas. No, de las colas. Dos colonas a mi madre, el panteón. Así la canta el chino, ¿verdad? ¿De verdad que sí? Así la cantan los chinos. Doña Queca, que ya está listo su Queca style. Cánteme un cachito, doña Queca. No, ese es... A ver, mire, le voy a decir algo. Ese es el primer sencillo. Ahorita ya estoy promocionando el segundo sencillo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Queca metiche. El queca metiche, que es el que bailan así. Ándele. Ay, de veras que... Oiga. Oiga, le puedo... Pasito, pasito, dijo la otra, ¿verdad? No, doña Queca, cánteme un cachito, una estrofa del del Queca style. Ándele. No, ya es que... Se le va a pagar, vieja camarada. Pues es que, espéreme, pues es que ya se me olvidó. Ya nos vamos, me están acá indicando el equipo de producción. Oiga, qué bonita la falda. ¿De verdad que ya la vio? Mire. Hazte para acá, flaca. Para allá, un ladito. Esas chamacas con cuerpo perfecto enfadan. No le pueden... Olvidarle una comida, algo, mire. Qué bonita, ¿verdad? Sí, oiga, qué bonita. Ya le dije, mire. Mire, esta era M. Entonces me la quise meter y de guante. Pero entonces le metí un retazo de metro y medio de licra atrás. Ah, mire. Ya me cabió. Ay, Diosito santo. Pero bueno. Algún día me voy a meter un pantalón de guante, esos floreados que usan estas, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Y regresamos. Esto es La Maruja TV. Y volvemos, volvemos. ¿Verdad que sí? Sí. Al rato, ahorita. Me decía, ay, Diosito. Que se acepte ella, ¿verdad? Sí, que se acepte. Ahora que se acepte ella. Se tiene que estar como tonta. Sí, porque qué bárbara. Es que lo que es, es que es un poquito... Doña Keca, explíquenle usted cómo fue avanzando, cómo se quitó su tontismo rápidamente. Yo así estaba como tú. ¿Y un día? Un día dije, hola, soy Enriqueta Galindo y soy tonta. Aceptate. Volvemos. Bueno, pues estoy aquí con mi amiga Sonia Casillas. Sonia Casillas, que ustedes ya saben quién es, perfectamente la han escuchado muchas veces. Y algunos la han odiado también. Porque es... Su llamada será transferida al buzón. ¡Hola! Muchas gracias. Sonia Casillas, que ya... Gracias, adorada. Va a grabar. Muchas gracias. Ya me voy a grabar. Buen día. Chao. No me odien. Bye. Sonia Casillas. Adiós. Adiós. Digamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!